establece un ping pong, por fin a Iván se le da, quiere hablar y va a hablar con el Torito. Gracias a la cooperativa Mamoncito en monción, ¿no? Cooperativa Mamoncito, señor Vos. Deposita tu confianza, me interrumpió Franklin Melita, pero pendiente de todo, señor. Sigan distrayéndolo, Franklin, enfócame a Franklin, mira, mira, ese está allí. Ese, distrayendo a... Señor Vos, ¿es así? Mírelo ahí, el de la gorrita, ese. Bueno, vámonos con Torito. La gente, mira lo que está escribiendo aquí. Tigeraje, vamos todos a subir, que sigan cantando el Torito. No interrumpan hoy, déjenlo cantar. Es que a Lufeli dice César Madeo, a Iván que no baile. Carmen Pé, no pregunte tanto. Leonel, oye, que está muy rápido. ¿Eso es grabado o en vivo? En vivo. Es la 1 y 40 ahora mismo. Que hagan la fila. Saludos, saludos al Torito desde Bonao. ¿Eh? En Waldo dice Torito, dice Nú, dice, te está quemando el Instagram. Luz María, hola Torito, windera, que canta el anillo. Pero Torito, me dejaste hablando solo. No, no, llevándole a su gente, mira. A sus músicos, a sus músicos. Es que yo no soy como solo. Él no es como solo. Así se hace, Torito. Así se hace. Músico, mi músico. Ahí es. Él no es como solo. Que canta el anillo, amo un chín del anillo. Me voy de la casa y vendo el anillo. Ya no te soporto, punto y final. Como no se lo va a hablar mucho, hacemos un chín. Comiendo. Tócalo, maestro. Tócalo un chín del anillo. Tócalo un chín ahí. Ya. Ya. Me voy de la casa y vendo el anillo. Ya, ya, ya. Ya no te soporto, punto y final. Contigo la muerte es algo divino. Y sé que al cielo tú no llegarás. El día 11 en el teatro lo vamos ahí entero. 25 de febrero. Iván, preguntan aquí. 25 en Boca Marina. Boca Marina va entero. Y si ustedes supieran cómo va a llegar el Torito. Ahí. Lo voy a dejar ahí. Ahí. Y no le pon atención al plato, te lo voy a llevar todo. Aquí, vale. ¿Qué es lo que tú dijiste ahorita cuando él estaba bañándose? Pómele el video, Roque. ¿Eh? No. No lo pongo, no lo pongo. No lo pongo. No, está bien. Te voy a complacer. Está bien, está bien. Pero Dios mío, por Dios. Torito, ¿qué es lo que están preguntando ahí del Lisey? De que canta el Lisey, que yo no estoy entendiendo. No, no, pero ya se pasó. Eso fue de rato. La pelota vuelve hostura. Yo no estoy entendiendo. Ya se pasó. Oye, ¿quién escribió la bachata nueva del Torito? Romeo Santos. ¿Romeo? Sí. Está la número cinco ahora, esta semana. ¿Cómo que dice la nueva? Y desde septiembre. Qué buena está esa bachata. Y desde septiembre duró como tres semanas, número uno. ¿Tiene video? En los billos. ¿Tiene video que tú lo tienes fijo aquí? Ah, es el, es el. Pero como que sonó más chulo aquí. En vivo. Es que en vivo la cosa es más sabrosa. Pero hazme un pedacito de esa bachatica de nuevo. Atiende, maestro. Amorcito enfermito, ya no creen en el optimismo. ¿Quién ve? Se murió. Es mejor seguir discutiendo que guardar silencio sin remedio. Entonces nosotros lo vemos ahí el día 11. El 25. Y el 25 también. El 25 ya. Pero el día 11 está primero. ¿Ivan? No, pero que eso está lleno ya. Ya está lleno. Ya está lleno. Y Boca Marina también. Me dijeron que quieran hacer una silla. Y son allá atrás. Lleno. Al haber el baño. De hecho, desde el lunes ya no se va a promover más. Iván. ¿Eh? ¿Eh?